En el Colegio Claudio Arraú de Codigua se realizó la ceremonia de conmemoración del Día de la Educación Rural, fecha que se celebra desde 1998. En la ocasión las autoridades destacaron la abnegada labor los profesores y profesoras que trabajan en los 17 establecimientos rurales de la comuna de Melipilla y que permiten que niños, jóvenes y adultos de localidades alejadas de la ciudad puedan acceder a la educación mejorando así su calidad de vida. El alcalde Kiebauer en esta ceremonia recalcó su compromiso de seguir apoyando la educación rural manteniendo los 17 establecimientos que hoy tiene Melipilla fuera del área urbana. Bueno muy contento de inaugurar el año de escolar rural, esta es una ceremonia que se realiza en todo Chile en el marco de un homenaje a Gabriela Mistral. Nosotros tenemos 17 colegios en las zonas rurales de Melipilla, los 1300 kilómetros cuadrados, entregando educación de calidad con buena infraestructura. Hay un compromiso potente no solo de la corporación sino del consejo municipal de seguir trabajando en las zonas rurales para mejorar aún más la educación que se entrega y día de hoy hemos recordado además que el Ministerio de Educación ha premiado por la calidad de la educación a muchos colegios de la corporación especialmente las zonas rurales. Para los directores de escuelas rurales este fue un momento importante afirmó la directora de la Escuela Pedro Marín. Las escuelas rurales tienen la excelencia académica, nosotros tuvimos nuevamente esta excelencia ya la tenemos hace más de 10 años y este trabajo que hicimos hoy día en educación rural fue un trabajo en equipo donde las cuatro escuelas tuvimos la oportunidad de compartir, de interactuar y pienso que nos salió una hermosa presentación. Para Manuel Muñoz, director de la Escuela de Huechum, lo importante es poder afianzar el funcionamiento de los establecimientos. El gran desafío de las escuelas rurales es que ellas puedan ser sustentables en el tiempo económicamente y para nosotros esperamos con esta nueva reforma que se ha maticinado que se puedan incrementar recursos para que las escuelas rurales puedan ser sostenidas en el tiempo y de esa manera podamos dar una cobertura a todos nuestros alumnos de nuestros sectores rurales. Para el director de la Escuela Claudio Raulo, Vivido fue un desafío para los cuatro establecimientos que participaron en la ceremonia de celebración del Día de la Educación Rural. Hay un desafío para mostrar lo mejor de nuestras escuelas, porque nosotros somos cuatro escuelas que trabajamos juntos durante toda esta semana para presentar este acto, que quiere representar lo que somos las escuelas rurales y el esfuerzo que está haciendo la corporación y el municipio por sacar adelante la educación en Melipilla. ¿Aún están en deuda con la educación rural, director? Todavía tenemos niños que caminan 5 kilómetros para llegar al bus de acercamiento, o sea, eso es una deuda que tenemos que sardar este año sí o sí, porque los niños están levantándose 6, 5 de la mañana para llegar a un bus de acercamiento para llegar a su escuela.